Siendo honesta, yo estoy embarazadísima, ustedes lo saben, y hoy parezco una verdadera mamá. Pero recibimos hoy en la casa a modo mamá a Vida Gaviria que está con nosotros. Vida, esto era un paquete completo de maternidad. Yo dije, vamos a hablar con, llamen a Vida, porque yo necesito preguntarle tantas cosas en este momento, y yo sé que muchas personas tienen inquietudes, no solamente cuando están embarazadas, sino durante la vida normal. Yo no había tenido nunca la experiencia de tener ni siquiera un bebé cerca, así que es toda una novedad. Pero quiero agradecerte en principio que hayas venido al espacio, quiero felicitarte porque has tenido un año súper movido, bueno, tienes varios años súper movidos y parece que no se va a detener. Pareciera que no, pareciera que no. Estamos así como en la adolescencia de modo mamá. Qué bueno. Gracias por invitarme, Catherine, querida, me encanta acompañarte en esta etapa. Qué bueno. Sí, bueno, modo mamá cumple 10 años este año. Así que, bueno, mi hijo mayor tiene 17, se hizo un buen embarazo, ya yo tengo casi 18 como mamá, y modo mamá me está acompañando como desde la mitad de mi ejercicio materno. Ok. Y sí, bueno, ha sido años muy movidos, sobre todo desde que me mudé para acá, porque desde aquí la movilización a otros países es mucho más fácil que en Venezuela. En Venezuela había mucho trabajo in-house, digamos, en radio, en revistas, en medios impresos, en televisión, dentro de la misma Venezuela, pero desde que estoy aquí en República Dominicana, pues bueno, modo mamá ha ido saliendo, ¿no? Acabo de llegar, de estar en Miami, de hacer eventos en el verano, Houston, ahora viene Orlando, hago mucho trabajo online también. No es un secreto para nadie que nuestra diáspora también está en todas las esquinas del planeta. Exacto. Y así mismo está modo mamá acompañando a esas familias migrantes, ¿no? Porque no solamente es el proceso del embarazo, ni de los primeros años, la primera infancia, sino toda la vida que va construyendo una familia a lo largo de la vida, que no se detiene nunca. Eso no se acaba. Vida, y tú acabas de dar en un punto que es neurálgico en esto. Dices, bueno, yo tengo 17 años con mi bebé, que ya no es un bebé, que ya es un adulto. Pero, ¿por qué tú decides agarrar este mega tema? Y es bueno que lo coloques en contexto, porque hay quien piensa, y esto es un tema que vamos a abordar más adelante, que la crianza respetuosa, que la crianza con apego, ahorita vamos a buscarle el concepto real, es una cosa de moda. En el caso de vida, Gaviria, tienes muchos años abordando distintos tópicos interesantes sobre estos temas. ¿Qué fue lo que te despertó a ti la necesidad de comunicar? Porque tú eres comunicadora social. Yo soy locutora. Tú eres locutora. Soy licenciada en idioma. Exacto. Psicóloga ya de término. Y mamá, 24-7. Y mamá y coach, exacto. ¿Por qué tú decidiste que este era el camino? Que tú querías hablar de esto, que tú sentías que tú podías aportar desde esta perspectiva. Esto fue como una alquimia que se dio entre mis dos pasiones, ¿no? A mí siempre me ha gustado el tema de comunicar. Y creo que a lo largo de la vida nosotros vamos descubriendo cuáles son las áreas en las que nos sentimos a gusto. Y a mí siempre me gustaba conversar, echar un cuento, recomendarle algo a alguien. Luego de mis embarazos vi que esto se potenciaba, ¿no? Porque las personas de repente se acercaban, se tejían conversaciones alrededor del tema de la maternidad. Y tenía entre manos el proyecto de hacer un programa radial. Luego de que me gradué de locutora, pues ese era el proyecto como que continuaba. Ese proyecto no tenía nada que ver con maternidad. Era un programa de entretenimiento sobre la vida caraqueña, etc. Pero en ese momento quienes eran mis madrinas, las productoras que me habían dado la continuación del curso, les comento, mira, yo tengo la idea de trabajar el tema de la maternidad, pero siento que es un tema que, bueno, que la humanidad quizás ha escuchado tanto que yo no sé si haya necesidad realmente de que haya una voz más hablando de esto. Ok. Nos ponemos a hablar del tema y yo le digo, lo que pasa es que yo siento que por mi propia experiencia, es decir, yo como la persona que fui criada, de la manera que fui criada, yo creo que hay que buscar en conjunto, entre todos, alternativas a esa crianza de la que nosotros venimos. Ok. Yo particularmente vengo de una crianza donde mis papás eran muy abiertos a los conocimientos, pero eran muy rígidos con los límites y de los límites es algo de lo que yo hablo muchísimo porque siento que es un punto. Eso es lo que llamamos en lenguaje llano y puro, una familia muy estricta, que tú decías, mis padres eran estrictos. Bueno, no estrictos en el sentido de agresión, porque en mi casa nunca se usaron las agresiones ni los golpes, pero sí como unos límites muy marcados que era a veces más importante el cumplimiento del límite que el bienestar o el malestar de la persona. Ok. Es decir, si se almuerza los domingos con los abuelos, se almuerza los domingos con los abuelos. Si tú estás deprimida, pues terminaste con el novio. Ok. Y punto. Y punto. Ese y punto. Ese y punto es genial. Porque lo digo yo y punto. Porque yo soy tu mamá y punto. Exacto. O déjame hablar con tu papá, porque yo no tenía acceso a mi papá, sino que mi mamá era la intermediaria. Yo estoy segura que muchas personas se identificarán. Yo sentía que había algo ahí que había que encontrar. Cuando retomo este tema, empiezo a hablarlo con estas personas y me dicen, claro que sí, ahí hay algo que nosotros necesitamos mirar juntos y vamos a aprovechar que las redes sociales nos permiten ese espacio. Ok. En ese momento lo que existía. Era Twitter, ¿no? Era Twitter. Ajá. Modo Mamá nació en Twitter y nació en Twitter haciendo algo que se llamaba Tweet Revistas. Exacto. Eran unas entrevistas en Twitter. ¿A cuánta gente entrevistaste? Yo me quedé con la duda por algo que leí. Muchísimas. Ah, no recuerdo. No recuerdo. Pero gente de todas partes. De todas partes. ¿Y qué les preguntabas? ¿Cómo lo abordabas? Porque además antes Twitter tenía menos caracteres, eran 140. Claro, sí, sí, sí. Ahora es que hay un relajo, que hay un montón de caracteres, más encuestas, más fotos, más el video, más el video. Ahora no, en ese momento no. Era un pimpón de preguntas en el que yo le hacía la pregunta al entrevistado, que normalmente era un especialista de algún área que tuviera que ver con crianza o con educación. Yo la retuiteaba y después las transcribí en mi blog. Vale. Hubo un blog antes de que hubiera modomamá.com y antes que hubiera Instagram. En esas tuitrevistas empezamos a tejer realmente una comunidad que yo me daba cuenta que era invisible pero solidaria, Katherine, porque no es lo mismo estar en redes sociales y hablar de decoración o de moda o de dietas que hablar de algo tan íntimo como la crianza. Es increíble, sí. Esto ocurre puertas adentro. A mí me escriben hoy en día personas relatándome unas situaciones, unas anécdotas que yo digo, estamos criando muy solos. Para que una persona tenga la confianza o siente el espacio para escribirme a mí una desconocida. Situaciones que a veces tú dices, wow, me siento honrada de estar presente en este momento, pero qué soledad también. Te has cuestionado, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta persona confía tanto para contarme esto? Sí, y eso tiene su lado protector o su lado beneficioso, que lo he visto también en las sesiones presenciales, que a veces las personas me dicen, como tú eres extranjera, tú no vas a saber de quién te estoy hablando. Como a ti no te conozco, no tengo riesgo de que algún día yo me sienta juzgada por ti. Eso pasa también en estos canales invisibles, de alguna manera, ¿no? Entonces me di cuenta que se empezaba a tejer una comunidad invisible pero solidaria alrededor de un tema muy álgido, muy delicado. Y hoy en día, después de 10 años, me consigo con personas en las redes sociales que me dicen, yo te seguía desde las tuitrevistas, yo te seguía desde los lonchetips, que era un hashtag con el que yo compartía las recetas de las loncheras. Muy bueno, muy bueno, por cierto. De ahí salió un calendario con 200 recetas de loncheras que se vio, que se agotó, la versión impresa, que ahora tenemos la versión digital. Entonces, bueno, ha sido un camino también que me ha acompañado a mí a crecer como mamá. Porque lógicamente en 10 años han pasado muchísimas cosas en mi propia maternidad. Yo empecé con niños pequeños, ahora tengo un adolescente en adolescencia intermedia, un adolescente empezando la adolescencia y una preadolescente. Entonces, sí, se ha vuelto un espacio que yo te diría, yo no sé dónde termina modo mamá y dónde empieza vida. Muchas veces, ¿no? Siento que somos lo mismo realmente. Ya esas líneas se empiezan como a diluir. Y es parte de cuando uno hace lo que realmente le gusta. A mí me interesa particularmente, Vida, que abordemos también este tema desde la crítica. ¿Por qué? Porque yo siento que la crítica es buena para encontrarnos, es buena para dilucidar ideas y para que tengamos claridad sobre hacia dónde vamos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hay quienes consideran que la crianza respetuosa, que todo este método, por decirlo de alguna manera, es una pretensión de algún tipo de clase social, porque a los que no tienen tiempo para esto, sencillamente crían como pueden. ¿Qué podemos decirles en ese sentido? ¿Qué es crianza respetuosa? ¿Es una pretensión? ¿Es una moda? ¿Es algo que corresponde nada más a determinada clase social? Yo creo que la crianza respetuosa, y es una pregunta que yo misma me he hecho, ¿no? Porque claro, cuando yo me embarco en esto y digo, bueno, déjame ver de alguna manera cómo yo aglomero este mensaje bajo un paraguas que le permita rápidamente a la gente conectar con, bueno, de qué viene vida, ¿no? De qué viene su mensaje. Y ciertamente yo me identifico con la crianza respetuosa, la crianza consciente, la crianza con apego, que aun cuando coinciden en algunos puntos del camino, en otros tienen otras miradas, ¿no? La crianza respetuosa a veces se refiere más a la primera infancia, de cero a siete años. Cuando hablamos de crianza consciente, nos referimos al ejercicio de la crianza en general, a todas las edades. La crianza con apego también se refiere a los primeros años de vida, donde todavía el bebé puede estar cargado, pegadito del cuerpo materno. Pero entonces, si nosotros miramos esto como una respuesta también a lo que ha venido pasando en el mundo a partir de la crianza que hemos ejercido, Katherine, yo creo que como especie, la humanidad ha alcanzado unos niveles de violencia y de autodestrucción que nos obligan a revisarnos. O sea, ¿qué fue lo que hicimos mal? Sí, yo creo que el mundo en general está diciendo como, bueno, la solución es construir más cárceles o ver de qué manera hacemos para que haya menos delincuentes. Entonces, ¿formamos más médicos y más psiquiatras o vemos de qué manera transcurrimos durante la vida una estadía mucho más sana de este lado del mundo? ¿Tú piensas que los grandes problemas de la sociedad vienen de la crianza? Yo creo que los cambios sociales empiezan en la casa, definitivamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el que es hoy en día un político que toma decisiones, como tantos que han pasado por este escenario, o un delincuente que decide en un acto corto eliminar a 50 personas, fue un bebé, fue un niño. Y desde la teoría, porque existe un basamento teórico para esta mirada, que es la teoría del apego desarrollada en los años 50, o sea, no estamos hablando de algo reciente ni algo novedoso, algo que en el momento quizás no tenía las plataformas de difusión, porque no contábamos con redes sociales. Sí. Pero ahora, hoy en día, entendemos que lo que pasa los primeros 7 años de vida fundamenta la salud mental del individuo para el resto de la vida. Afortunadamente, tú y yo y las personas que están ejerciendo la crianza hoy en día están acompañados de las neurociencias. Tú entras en cualquier buscador en internet. O sea, hay ciencia detrás de esto. Hay ciencia. Y hay evidencia y se puede comprobar. Sí. Tú entras ahora mismo en Google y pones imagen de un cerebro que creció con maltrato, y vas a ver la foto. Imagen de un cerebro que creció en un entorno afectivo, y vas a ver la foto. Entonces, es irrebatible. Ya no es, es que yo creo que si tú le pegas y lo castigas y le jalas el pelo y lo ignoras, puede que después se rebele contra ti y entonces acumule sentimientos. No, no, no. Es que hay evidencia. Hay estudios. Las neurociencias lo demuestran. Los neurocientíficos lo demuestran. La psiquiatría lo demuestra. La psicología lo demuestra. Entonces, hay evidencia incluso para el que se resiste y no quiere ver. Pero yo te voy a decir una cosa, y con eso nos vamos a ir a pausa. Porque yo lo he pensado, y ahora que estoy en este proceso pienso mucho más. Yo decía que el embarazo es doble crecimiento, ¿no? El crecimiento aparente, que todo el mundo ve, pero hay un crecimiento interior que la gente no ve, pero con el que uno se pelea y se contenta, dependiendo del día. A mí me dieron un correazo. A mí, uno. Pero yo recuerdo uno. Claro. Y yo no soy mala gente. Eso se pregunta mucha gente. Eso se pregunta mucha gente. Y es una pregunta de la que creo que hay que abundar. Vamos a dar una pausa. Ya venimos con más de Cien Honestos. Regresamos con más de Cien Honestos. Hoy convida a Gaviria, modo mamá. Ella ha dicho que no hay línea que la divida. Yo creo que sí, pero en otras cosas. Hoy estamos conversando con las dos, y ya les voy a contar por qué. Le decía yo a Vida, en la parte anterior del programa, que a mí me dieron un correazo. Me acuerdo clarito, mi abuelito, que en paz descanse y que lo adoro, en algún momento, y yo creo, honestamente, que fue aleccionador, pero fue porque me hizo reflexionar mucho. Yo lloré horas, horas, horas. Y ahora lo recuerdo no con rabia, lo recuerdo con cariño. O sea, ese momento yo lo recuerdo hasta con cariño, aunque lloré muchísimo. Pero hay gente que dice, no es que ese muchacho, no hay manera, no hay manera de que se quede quieto. Y hay una frase que yo casi que ya podría marcar en un libro. Una nalgada a tiempo, ¿cómo es la cosa? ¿No dicen? Una nalgada a tiempo mejora, arregla la conducta. ¿Cómo es, Vida? Sí, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y es una creencia arraigadísima. En nuestros países la defendemos desde miradas pseudo psicológicas, desde miradas religiosas. Ok. Pero al final es una mirada adultocéntrica. Si te pones a ver es porque el niño no hizo lo que el adulto esperaba que hiciera. Porque probablemente el adulto no se puso en los zapatos del niño. Porque no es que es difícil ser padres, es que es muy difícil ser niños junto a nosotros. En un mundo en el que se espera que tú duermas la noche corrida desde que naces, aprendas mandarín porque es el idioma del futuro, te apegues a un método para no llorar nunca, ni siquiera cuando tienes hambre, porque tu mamá tiene que dormir al día siguiente, tiene que levantarse muy temprano. Entonces, oye, es difícil ser niño, ¿no? Junto a nosotros. Pero sí, resulta que aquí fue la primera vez que alguien en una conferencia me dijo, y eso me movió. Me movió Katherine porque nunca lo había visto tan cerca y tan genuino, porque la persona que lo dijo, lo dijo absolutamente convencida y protegiéndose. Dijo, a mí me dieron mucho palo y yo estoy bien y lo agradezco. A mí eso me movió y me desarmó. Yo decía, no puede ser que una herida de semejante magnitud esté naturalizada y normalizada al punto que nosotros la defendamos. Porque ¿sabes qué pasa? Es muy doloroso y es un ejercicio que no todos logramos hacer. Es muy doloroso tú reconocer que la persona que se suponía que más tenía que protegerte te violentó. Entonces, a veces, por un ejercicio de lealtad, decimos, lo agradezco. O es que yo era terrible, de verdad, que conmigo no había manera, si no era con palo, amenaza, telefonazo, lo que fuera. Es que yo me lo buscaba. Y no es así. La verdad es que todos los seres humanos nacemos diseñados por biología, y esto también lo demuestra la ciencia, necesitando ser protegidos. Y esto tiene una razón biológica. Somos la cría mamífera que nace más cruda del reino animal. Si no tenemos a nadie, nos morimos de una vez. Absolutamente. Si ustedes ven a una leona, a una vaca, a una yegua pariendo, su cría se pone en cuatro patas, abre los ojos y consigue el alimento. ¿Cuánto tiempo le toma al ser humano? Por lo menos dos años. En esos dos años somos absolutamente dependientes. Pero nos han inculcado la fulana independencia desde el día uno, cuando no podemos. Una cría mamífera no sabe de qué manera entregarse a sí mismo la protección que necesita para sobrevivir. Ojo, sobrevivimos. Con el correazo, con el telefonazo, con el chancletazo. Sobrevivimos físicamente, pero psíquicamente quedan huellas. O sea, siendo honesto, ¿a tú nunca le has dado una nalgada a un hijo de los tuyos? No. ¿Nunca? No, no. ¿Y en tu casa recibiste alguna vez? Una vez. Una vez mi papá perdió la paciencia en la mesa y me dio por la cabeza. Yo era muy contestona. Después entendí por qué. Porque esto no era... Yo no nací en un laboratorio. A ver, o sea, como todos ustedes, ustedes nacieron en una dinámica familiar. Entonces, claro, yo no encontraba un espacio que me permitiera expresarme, sino que todo era, porque lo digo yo y punto, y te callas, y ahora no, déjame ver las notas. Después de que yo vea las notas, hablamos. Entonces, claro, yo sentía, vivo en una camisa de fuerza. Lo único que tengo para medio defenderme es contestar. Porque si hubiera sido por mí, hubiera salido corriendo. Pero con siete años nadie puede salir corriendo. Ojo, hay quienes lo hacen. Y maneras de salir corriendo hay muchas. Que no es nada más yéndose de la casa. Que no es nada más yéndose de la casa. Porque yo puedo estar en el cuarto de al lado y no estoy. Estoy evadido en un dispositivo, en una conducta adictiva. Estoy completamente desconectado. Hoy en día, padres de adolescentes me dicen, siento que tengo un inquilino, que lo que viene es abastecerse. Abastecerse de ducha, abastecerse de alimento, abastecerse de Wi-Fi y ya. Pero aquí no hay un tejido que nos una. Pero es que en la adolescencia lo viste, evidentemente. Pero se fue tejiendo a lo largo de toda la infancia. Entonces, no estamos bien aunque nos hayan pegado. No estamos bien y es doloroso. Y quiero cerrar el punto porque es una pregunta súper frecuente. El que dice, yo estoy bien, haga el ejercicio de pensar, ¿cómo estaría si no te hubieran pegado? ¿Qué sería de ti si no te hubieran violentado? ¿Qué sería de ti si esa figura de protección te inspirara protección y no miedo? Porque muchas veces creemos que a través del miedo conseguimos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y una cosa es el miedo y otra cosa es el respeto y la autoridad. Y ahorita vamos a hablar de eso también, de esos límites de los que tú has hablado en distintas oportunidades. Pero también quiero abordarlo desde la perspectiva de cómo repetimos modelos. Estuve leyendo antes de esta entrevista, traté en la medida de lo posible de prepararme porque esto es una entrevista poco objetiva. Yo soy una mujer embarazada, las hormonas van, vienen, brincan, a lo mejor lloro. Entonces, traté de ser lo más objetiva posible. Repetimos esquemas. Y decía algún teórico, que ahorita no recuerdo el nombre, que la sociedad que nos precedió se preocupaba en levantar hijos buenos. Y que con el concepto de bondad o buenos, no es el que se está trabajando necesariamente ahora, sino con el concepto de hijos sanos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un hijo bueno y un hijo sano? Es una expresión muy dominicana incluso, ¿no? Ese es un muchacho bueno, ese es un hijo bueno. Sí, sí. Pero dentro de bondad caben muchas cosas. ¿Qué es bueno para ti? A lo mejor no es bueno para mi familia vecina. A lo mejor dentro de esa creencia de bueno es que sigue las normas, que es educado, que es respetuoso, que le va bien en el colegio, que es aplicado, que es responsable. Todos quisiéramos eso. Pero, ¿a qué costo? O sea, eso es como lo que nos precedió era el conductismo. Que era una mirada puesta en lo visible. Porque todo se fundamentaba en que yo pudiera medir y predecir. Pero cuando entendimos para que alguien haga algo, es decir, accione una conducta, primero necesita sentir, fue cuando entonces empezamos a mirar las emociones. ¿Cómo se siente el niño? Entonces, ahora discutimos la eficacia de métodos como la sillita para pensar, que era algo que probablemente en nuestra época funcionaba y que hoy en día se sigue enseñando en las escuelas de educación. Una maestra recién graduada tiene esa teoría en su cabeza. De que los niños deben irse a una silla para pensar. Una silla para pensar un minuto por año de vida. Entonces, bueno, es como insostenible, ¿no? Porque un niño de tres años que le acaba de tumbar el jugo al amiguito, lo sientan a pensar tres minutos y ¿qué crees que va a pasar? A lo mejor tú logras inmovilizar el cuerpo físico y lo tienes ahí neutralizado. Y si tú tenías un incendio en el curso, bueno, lograste de alguna manera un poco apagarlas, las llamas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando internamente con ese niño? A los cinco segundos se le olvidó. ¿Por qué lo sentaste ahí? Porque además no tiene el concepto del manejo del tiempo. Porque además su atención es muy corta. Porque él está en el aquí y en el ahora. Lo que está pensando es, cuando me den permiso me voy a subir en ese tobogán que no me he subido el día de hoy. Entonces, no hay realmente un proceso reflexivo. Por eso la mirada hoy en día es, vamos a entender qué está pasando a nivel psicológico, cognitivo, físico, en cada etapa, para comprender qué puedo esperar yo entonces de mi hijo. Por eso yo necesito saber qué está pasando. Porque si yo me quedo solo en la conducta, solo en lo visible, yo podré de alguna manera manipular la conducta. Y tener al hijo bueno, que no necesariamente es el hijo sano emocionalmente. ¿Cuántos hijos buenos no terminan deprimidos, suicidándose? Se celebró hace poco el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Correcto. Porque era un hijo muy bueno y tú decías, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasó eso? El hijo bueno carga una mochila muy pesada. Es la de complacer a quienes lo rodean. Y a veces en esa complacencia se olvida de sí, de sí mismo, se olvida de ser. Entonces, y eso pasa mucho con el primer hijo. Porque tiene sobre él, yo soy primera hija, mi hijo mayor es no solamente... Una hija única. No solamente primer hijo, mi hijo es primer nieto de las dos familias, primer varón en mi caso. Entonces, esa mochila es incluso más pesada. Porque ya que eres el primero, tengo todas mis esperanzas puestas en ti. Biológicamente, la vida comprobó que yo podía perpetuarme a través de ti. Claro. En el segundo, en el tercero, bueno, es como una reconfirmación de lo que ya pasó. Pero en el primero hay todo un depósito de expectativas que lo hace todavía más retador. Entonces, yo parto de ese principio. Quizás antes esperábamos tener hijos buenos. Yo ahora quiero tener hijos sanos emocionalmente. Antes queríamos tener papás proveedores. Hoy queremos tener papás involucrados. Porque entendemos que a medida que vamos descubriendo la relación entre el vínculo y la salud mental, la presencia saludable, afectiva y de buena calidad durante esos primeros siete años de vida son determinantes. Mira, esto yo puedo entenderlo y es valiosísima la conversación y el aporte que estás haciendo desde tu trabajo a la sociedad dominicana, venezolana, latinoamericana y también a la comunidad migrante en Estados Unidos. Pero estos son temas que tal vez son relevantes cuando no hay problemas en mi casa de que yo no tengo cómo llevar comida. Cuando en mi casa, de verdad, yo tengo que salir todas las mañanas a matarme, a trabajar, porque tengo nada más quizás 15 minutos para compartir con mi hijo, porque no tengo más. He tenido que pasar todo el día trabajando. No me alcanzan los chelitos. Entonces, ¿cómo uno puede llevar de alguna manera este tipo de mensaje? ¿Cómo esta población, que es la mayor parte de la República Dominicana y de la mayoría de nuestros países, puede de alguna manera sentirse impactada positivamente hacia estos temas? Fíjate que eso es una pregunta que es valiosa y que nosotros la vemos con mucha contundencia cuando en nuestras realidades no se garantizan cosas tan básicas como cruzar la calle. Yo estuve una vez en un conversatorio de una especialista española en crianza que vino para acá de la mano de UNICEF y ella decía eso. Ella decía, yo me voy muy movida porque yo vengo con un mensaje que pareciera que es secundario al lado de. Claro, claro. Cuando tú no sabes, si tú mandaste a ese muchachito hoy para la escuela, sí llegó. Porque tú sabes cómo están los motores en la calle. Tú sabes cómo van las guaguas voladoras. Tú sabes que está la inseguridad. Tú sabes que están los tigres en la esquina que están vendiendo droga. Entonces, ¿cómo tú te pones con esta lógica, como dice ella, casi secundaria, de estar pensando en cómo yo tengo hijos sanos? Bueno, bueno, por lo menos que sobrevivan, ¿no? Claro. Pero en esa carencia, que ojo, tiene que ser política de Estado. Tiene que ser política de Estado. Porque el acto de criar es un ejercicio político. Porque yo estoy trayendo individuos a una sociedad, a una polis. Que yo no participe en la actividad partidista no me hace a mí un ente no político. Entonces, si el Estado, desde sus políticas, no garantiza que yo cubra ni siquiera esas necesidades básicas, bueno, pudiéramos decir que es un Estado que tampoco protege mucho a sus familias, que no protege mucho a sus personas, que quizás protege más la capacidad productiva de sus personas. Pero si yo tengo esta carencia y si yo tengo esta realidad, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Salir adelante con los recursos que tengo, entendiendo que igualmente mi presencia o mi ausencia en la vida de estos niños va a ser un impacto para toda la vida. Porque aún en estas realidades, en nuestros barrios tenemos familias maravillosamente saludables, resilientes, emprendedoras, que echan para adelante con unas realidades que uno dice era como para ni siquiera seguir en la vida. Pero aún así lo tenemos. Entonces, más que la persona, porque... Y tenemos gente de muchos recursos que es lo opuesto también. O sea, no es un tema reservado la clave. No, 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 no. Absolutamente para nada. Si fuera así, sería incluso más fácil de atender. Porque tú dirías, bueno, dirijo más recursos a educación, yo garantizo más la salud de la familia, reduzco entonces la delincuencia, reduzco la salud mental y se acabó. Pero no es tan elemental, no es tan lineal. Pero definitivamente, como esto no es un tema reservado a un nivel educativo, todos podemos generar salud mental. Con los recursos que tengamos, con el nivel de alfabetización que tengamos, todos podemos ser unos padres afectivos, amorosos, como todos podemos ser unos padres ausentes, invalidadores, castrantes, humillantes. Has tenido tiempo en República Dominicana para ver a distintas personas, distintos grupos, distintos equipos y has tocado la tecla de la política. Este programa descansa a veces de la política porque cualquiera se cansa, ¿verdad, chicos? Entonces, llega un momento que uno dice, vamos a tomarnos un respiro y vamos a hablar de algo más. Más light. Sí, más light, más interesante. Porque, bueno, tú has visto conductas en políticos que te dejen claro que, oye, ahí hubo un problema grave. ¿Recuerdas alguno que tú hayas dicho? Bueno, nosotros tenemos el caso en Venezuela de Hugo Chávez. Entonces, acá, no sé, Danilo no es un hombre que habla mucho. No sé si es que en su casa no lo dejaban hablar, no sé, o es otro tipo de política. No creo que sea por eso. Pero tú has podido ver desde la perspectiva de las sociedades familiares esos temas. Sí, sí, y sin señalar nombres puntuales. No, pero muchas veces vemos en el Congreso, por ejemplo, cómo se manejan las discusiones, cómo invalidamos al otro, cómo nos burlamos del otro. Entonces, bueno, ahí si tú haces un pequeño ejercicio de rebobinar la cinta, ¿no?, hablando en términos analógicos, y piensas, ¿cómo habrá sido este niño en su casa? ¿Cómo habrá sido este diputado en su infancia? O sea, seguro era el que llegaba al curso repartiendo golpes, o a lo mejor le daban tanto a él que él aprendió a defenderse de esa manera, y ahora, desde su cuota de poder, entonces reparte golpes a través de un micrófono. Pero sí, definitivamente, la política es un ejercicio muy interesante de ver los resultados de la crianza. Ahí entendemos mucho a las familias. Y estamos en proceso electoral, así que vayan pensando eso. Si los conocen desde la infancia, también hagan su cuenta y digan, bueno, es así, aunque también hay otro tema, que a veces el que da golpes, el más fuertecito, o la más fuertecita, resulta que es que son los mejores para la política. Hablamos de eso en la pausa. Ya regresamos. Regresamos con más de Siendo Néstor, Vida Gaviria en la casa. Vida decidió venir a República Dominicana hace seis años. ¿Seis años, verdad? Sí, sí, sí. ¿Recuerdas ese día? Claro, claro que sí. Mi esposo ya estaba afuera, tenía seis meses aquí. Nosotros habíamos pasado, bueno, meses cerrando, ¿no? Cerrando en el colegio de los niños. Que qué importante fue, porque al final mi esposo se fue un año antes que nosotros. Porque primero estuvo seis meses en Estados Unidos y después estuvo seis meses aquí. El colegio, y esto no fue una conversación que hayamos tenido ni algo que yo haya pedido. El colegio se encargó. A mí ese año no me llamaron a decirme, peleó, se le quedó la tarea. Nada. Debes en la cantina. No, no, no. El colegio se encargó. Qué importante tener sintonía. Ese acompañamiento. Sí, sí, sí. Con el espacio educativo. Esos últimos días fueron, bueno, de muchos trámites, de muchas despedidas, de mucha emoción por el reencuentro, porque finalmente íbamos a estar juntos de nuevo. Y yo creo que eso fue lo que hizo muy esperanzador el proceso, ¿no? Recuerdo que para mi hijo mayor, que en ese momento tenía 11 años, él estaba maravillado con la novedad de vivir en otro país. Y sentía que era como otra oportunidad, borrón y cuenta nueva. Había tenido temas académicos en Caracas, entonces él sentía como que una nueva oportunidad. Y cuando llegó aquí, que se dio cuenta que esto era definitivo, cayó Katherine, pero como en un foso en el que yo nunca lo había visto. Lo buscábamos en el colegio, lloraba cada vez que se montaba en el carro. Yo me quiero ir, yo me quiero devolver, yo no quiero estar aquí. Y así estuvimos más o menos un año. Y te digo que para mí fue, primero, sorprendente, porque él venía de ser el más emocionado con el tema migratorio, a ser la persona que también llamaba a toda la familia, al botón, a decirnos, miran, la gente se adapta a la migración a diferentes ritmos. Ok. Los adultos pueden tener un plan para ellos y para los niños, y los niños pueden seguir el suyo. Ok. Que no era el que estaba pensado ni escrito, y la familia necesita dedicarse a ese acompañamiento. Nosotros, bueno, ese año... ¿Cómo salió él de ahí, vida? ¿Y cómo te sentiste tú? ¿Cómo se sintió tu esposo? Porque... Al principio estábamos como muy perdidos, ¿no? No sentimos tampoco mucho apoyo a nivel escolar, porque sentíamos que la expectativa era, bueno, ya tienen tres meses aquí, ya debería estar adaptado. Ya tienen seis meses aquí, ya debería estar adaptado. Entender nosotros sobre la marcha que él estaba viviendo un duelo. Y nosotros acompañarlo en ese duelo que no era el nuestro, porque nosotros quizás ya veníamos con otro chip. Yo como mamá sentía que mientras él no terminara de aterrizar en la nueva realidad, no iba a empezar la mía propia. O sea, tú postergaste tu sentimiento de... Sí, sí, pero eso fue inconsciente. Claro. Mi esposo adaptadísimo y él nos ayudaba también como a ver todo lo positivo de estar aquí. Entonces teníamos como un poco de los elementos necesarios, ¿no? Las dos niñas un poco la expectativa de, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro hermano mayor? Que lo vemos así y es como nuestro referente, porque entre los hermanos él es el que está a la cabeza. Sí, salimos con acompañamiento terapéutico, en el cual yo creo, bueno, es a lo que me dedico, obviamente. Y a partir de allí yo creo que nos construimos también en una familia como más unida ante las crisis. La migración nos desensibiliza en algunos miedos que muchas veces tenemos. Como migrantes, ya yo tengo la maleta y el pasaporte más cerca, obviamente. Visito embajadas y consulados con regularidad, sé de temas migratorios. Y para mí esa es una puerta que una vez se abrió y que sigue más o menos abierta. ¿Cuántos años tenías cuando viniste a la República Dominicana? Hace seis años, ahora tengo 44. Bueno, sí, ya entrando en mis 40, pero... Tenías toda tu vida en Venezuela. Tenía toda mi vida en Venezuela. ¿No pensabas irte de Venezuela o sí? Sí lo pensaba y tenía años pensando en el plan, pero nunca se había estructurado hasta que al final dijimos, bueno, ya. Llegó el momento, tengo una hermana que vive aquí desde hace muchísimos años y eso fue como algo que nos terminó de definir hacia dónde era la migración. Y nosotros nos lo habíamos planteado como una experiencia. Es decir, vamos a salir de Venezuela un rato... A ver qué pasa. Para ver cómo nos nutrimos de otras experiencias, nunca lo vimos como una necesidad, que es lo que está pasando ahora. Ahora las familias que yo atiendo, por ejemplo, en su proceso migratorio ya han ido escalando etapas. Entonces al principio era la adaptación, la reunificación, porque a lo mejor se había ido uno de los padres y después iban a llegar los hijos. Ahora es que están conviviendo con una suegra que de repente no vino de visita, sino que vino por seis meses. Y ya lleva nueve, porque como Venezuela está cada día peor, entonces no se ha podido devolver. Claro, y uno tampoco quiere que se vaya. Claro, y la familia reestructurándose en medio de esta demanda. Es complejo. Es complejo. Es complejo. Y fíjate que me parece valioso que hayas traído, y te agradezco que hayas traído el ejemplo de tu hijo, porque muchas veces tenemos la capacidad de ver en los más pequeños las cosas que también a nosotros nos causan temor, miedo, pero que no nos damos el permiso de contar, porque somos los padres de familia, porque somos los pilares de la casa. Y yo, sin querer, te envié esto más temprano, porque lo escuché hoy, y me dijeron que es algo a lo que tú le tienes en mucha nostalgia. Y a mí me pasa igual. Ah. Sí. Para los que no sepan, estamos viendo imágenes de Caracas. Mira trabajó hablando de Caracas en medios de comunicación. Tenías un programa sobre esto, ¿no? Sí. Tuvimos un programa. Un programa sobre la ciudad. El programa sobre la ciudad fue un piloto que realmente nunca se materializó, pero después estuve en televisión hablando de maternidad. Y después de haber emigrado, me siento más venezolana que antes. Me siento más caraqueña que antes cuando no nací en Caracas, porque yo soy maracucha. Soy maracucha. Realmente. Pero casi ya no se nota, con el acento. Mira. O sí. Cuando hablo con alguna prima, que tranco el teléfono, mi esposo me dice, estaba hablando con la prima, porque ahí sí se me pega completo. Pero sí, es cuestionarte también qué tanto la nacionalidad forma parte de la identidad. Qué tanto somos esos fulanos ciudadanos globales. Qué tanto me jala la madre, ¿no? La madre tierra. Porque, bueno, en este trabajo de acompañar maternidades, hay muchas maternidades. Y el arraigo con la identidad nos completa. De hecho, la identidad es un derecho humano. Y si hay algo interesante, interesante es una palabra incluso fría, porque pudiéramos verlo como doloroso. Que nos ha pasado a nosotros como venezolanos, es que hemos sentido que hemos ido perdiendo la identidad. Esto de cambiarnos el himno, cambiarnos el nombre del país, cambiarnos la moneda, cambiarnos la cara de Simón Bolívar, cambiarnos tantas cosas, es un poco ir perdiendo miembros de nosotros. Y los dominicanos entienden muy bien esta realidad. Sí, sí. La entienden muy bien porque tienen una historia de migración hacia Estados Unidos, hacia Venezuela también. Hacia Venezuela. Así que lo comprenden bien. Y yo creo que ese desarraigo, yo no voy a decir perjudica, porque también es en la medida en que lo sepamos manejar o llevar adelante. Nos construye, nos construye. Pero queda con nosotros, queda con nuestras familias. Decía mi esposo en estos días que el pequeño Gonzalo, que está acá en la barriga aún, va a ser la tercera o cuarta generación de inmigrantes desde su línea familiar. Sí, sí, sí. Y hay que ver lo que es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso puede ser bueno o malo, según el ojo con que se mire. Pero yo quería traer un poquito de ese sentimiento, porque siento que sí, cuando hablamos de crianza, estamos permanente hablando de los niños, de cómo los abordamos, de las cosas que hacemos, pero no sé en qué medida nos olvidamos también un poquito de nosotros. Y en el caso de las mujeres más. Y las mujeres latinas, yo creo que venimos también con ese chip de la supermujer, de la madre sacrificada. Eso es agotador, vida. Es agotador, sí. Y esa creencia de que nosotras podemos con todo. Fíjate que alimenta un poco incluso la cultura machista, porque en estas sociedades en que hay tantas mujeres criando solas, si yo soy supermujer, pues entonces no me pesa tanto estar sola. Y de alguna manera compenso, ¿no? Esa creencia como que viene a ser un poco utilitaria y beneficiosa. Pero sí, yo creo que nosotras nos olvidamos mucho de nosotras. Y algo que yo he comprobado, Katherine, que es alarmante. Para nosotros es más fácil enfermarnos que decir que no. Es decir, si a ti te dicen, miren, el canal necesitamos que estés el sábado a las 5 de la mañana porque hay una cobertura de última hora, prensa, elecciones y tal. Si tú dices, no porque tengo un tratamiento por gastritis, estoy en reposo absoluto, no te preocupes, recupérate. Pero si tú dices, no porque tengo cita con el terapeuta, no porque tengo mi desintoxicación, no porque voy a meditar, ¿de qué estás hablando tú? O sea, tú te estás poniendo primero tú que los demás. ¿Cómo es eso? Entonces, cuando mamá, sobre todo, se olvida de ella, no solamente se está poniendo en riesgo ella, porque puede llegar al límite de enfermarse para que entonces el mundo se paralice, porque para la enfermedad siempre hay tiempo, para hacer un reposo siempre hay tiempo, pero también está poniendo en riesgo a sus hijos. Porque acuérdense que nosotros una vez que nos convertimos en madres, se nos agrega un apellido, que es el de cuidadora. Y todo cuidador tiene que cuidarse a sí mismo. ¿En algún momento tú has sentido esa sensación de no puedo más? Sí, claro, ¿cómo no? Y lo has dicho abiertamente, dijiste, mira, ya, yo hasta que llego. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo estoy seguro, yo lo identifico. ¿Recuerdas cuál fue el quiebre más reciente? Bueno, han habido épocas de migrañas recurrentes, a mí se me refleja en la espalda y en la cabeza. Entonces, cuando eso pasa, ya yo sé que es un cinto, es una lucecita que se me prende en el tablero. Usted dice, para ahí. Sí, y entonces yo ahí tengo que delegar, buscar ayuda, decir que no, posponer compromisos, establecer prioridades, cuidarme. Cada quien yo creo que sabe lo que tiene que hacer. Es decir, cuidarse no es irte a un spa, cuidarte es conectar contigo, todos los días. Porque la paciencia, la paz, ciencia, la ciencia de la paz, es un recurso natural renovable, Katherine, que todos los días se usa y todos los días se gasta. Es como la pila del celular. Tú todos los días lo usas y todos los días lo pones a cargar. Si tú no lo pones a cargar, no esperes que al día siguiente el celular amanezca cargado. Si tú gastas tu paciencia y no la recargas, al día siguiente no vas a tener ese recurso. ¿Y cómo se hace eso cuando yo trabajo ocho horas al día fuera de mi casa y tengo que estar en una guagua y tengo que llegar a montar una lavadora si hay agua y tengo que poner comida? Así sea de bloques de cinco minutos en cinco minutos. Ver una novela que me da risa. Dedicarte a tu espacio, a tu tiempo. Tu espacio a ti, a ti, que te conecte con el placer. Porque de toda la gama de emociones que vivimos, las placenteras son las mínimas, son las menores. Porque si vieron la película de Disney, que es un excelente menú para entender cómo nos manejamos respecto a las emociones, sentir alegría, sentir júbilo, sentir deseo de celebración, está siempre en desbalance frente a la cantidad de oportunidades que sentimos, rabia, miedo, asco, tristeza. Esa es intensamente. Intensamente. Maravillosa. O sea, véanla si no la han visto porque es maravillosa para adultos y para niños. Entonces, si yo entiendo que yo tengo que hacer como un esfuerzo consciente por conectar con esas fuentes de placer, yo lo voy a buscar. Sabes que es lo, no sé si coincides conmigo, Vida, ahora que lo dices, normalmente nos sentimos culpables. Ay, sí. Cuando hacemos algo que nos genera placer. Sí. Y sobre todo si está el cuadro familiar. O sea, ¿yo me puedo ir a la playa este fin de semana sin niños? Sí, sí, sí. ¿Cómo yo me voy y dejo a esos muchachos? Sí. Ay, ¿será que puedo? Eso es grave. La culpa viene muchas veces como en el kit, ¿no? Pero bueno, hay que aprender a ponerla en su justo lugar. La culpa tiene un lado útil. A ver, si yo no sintiera culpa, pues bueno, yo me llevo por delante a todo el que va más lento que yo en el camino. Pero cuando la culpa me limita, me latiguea con ese látigo invisible que muchas veces tenemos en la mano, me fustiga, ya ahí yo creo que tenemos que ponerla en otro sitio. ¿Cuándo me voy a sentir muy culpable? Si no, vamos a comerciales porque la productora me va a matar. Vámonos, vámonos, vámonos. Estoy siendo honestos, hoy, domingo. ¿Vida, qué haces tú normalmente un domingo a esta hora, casi a las 11 de la noche? Ya estoy rendida. ¿Rendida? Rendida. O sea, tú eres de las que te duermes muy, muy, muy temprano. No, 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 no muy temprano. De hecho, las 11 es mi límite. Ok. Las 11, ya, apaguen todo. Ya. Ok. Sí, sí. Hay que ser muy riguroso, ¿tú crees en eso, en el tema de los tiempos, de establecer las rutinas, de pararte a tal hora, acostarte a tal hora? Bueno, cuando tienes hijos escolarizados, inevitablemente tienes que, porque el horario no es flexible, o sea, tú tienes que llegar al colegio todos los días a una hora, para la hora que te provoque, ¿no? Sí. Y yo que trabajo manejando mi propio tiempo, tengo que ser muy organizada, para que mi tiempo me rinda, porque yo hago varias cosas en un día, no solamente modo mamá. Eso te iba a preguntar, y quería comentarlo, porque me parece interesantísimo que hayas logrado que lo que te apasiona sea también tu sustento de vida, tu trabajo, y ha sido extraordinario. Bueno, me trajiste este libro, y estoy muy contenta, porque además tengo una noticia aquí para mi especial de vida. Este es Vida en Familia. Yo lo había pedido en mi baby shower, pero aquí lo traje, así que me parece extraordinario, no solamente por el libro. Vida tiene, entran en la página, modomamá.com, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahí tú tienes podcast, tienes las actividades para que la gente se suscriba y vea tus talleres online, estás haciendo también actividades privadas. Sí. Has convertido todo esto en una gran plataforma. Sí, sí, sí. En la que no solamente estás trabajando tú, me imagino que tienes un equipo trabajando contigo. Tengo un equipo que trabaja aquí, en República Dominicana, a cada ciudad que voy hay otro equipo, que son las que organizan las actividades en las ciudades a las que visito, y bueno, la verdad es que siempre me voy rodeando de personas que van de alguna manera sumándose, porque me importa mucho que el equipo que trabaja conmigo esté sensibilizado a este tema. O sea, las personas que se unen a trabajar en modo mamá es porque creen verdaderamente que este mensaje es necesario. Ojo, y las personas que trabajan conmigo, una de ellas es mamá. Los demás no tienen hijos todavía, pero entienden que como hijos también necesitan esta información. Claro. Es toda una estructura. Y qué bueno que la producción me trajo esto. Toma, te entrego esto, Vida. Gracias. Me dijeron que tú eres especialista en origami. ¿En origami? Ay, mi madre. ¿No? No. ¿Cómo es la cosa? Me gusta, me gusta. ¿Pero sabes hacer alguno? Especialista. Yo lo máximo que puedo hacer es el barquito de la escuela, ¿se acuerdan? Bueno. Del barco que nos enseñaban en el cole. Sí. Yo lo recuerdo. Vida, dime algo. ¿Cómo es eso que tú eres también como que muy, muy, muy estructurada con el tema de la escritura y la ortografía? Ay, sí. Mucho. Sí. ¿Sufres con eso? Bueno. Yo lo sufro, ¿eh? Yo lo reconozco. Lo sufro un poco cuando veo grandes horrores ortográficos. Sí, a veces lo sufro un poco. Pero yo voy a hacer lo mismo que estás haciendo tú. ¿Un barquito? Sí. ¿Puedes hacer un avión? ¿Te acuerdas? Ah, bueno, claro. No, pero ya lo doble mal entonces para el avión. ¿Cómo hacer un barquito? No sé, eso fue una amiga en común que me dijo, a ella le gustan, le encantan los origamis. Yo pensaba que ella podía hacer. Me encantan los origamis, pero para hacer unos más complejos necesito un exacto, necesito una mesa, necesito una regla, necesito... Ah, no, 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 hasta ya el equipo de producción no iba a llegar. Pero aquí perfectamente hacemos este, no importa. Y hacemos nuestro barquito. Dime algo, vida, ahora que estamos disfrutando con esto, conversando, ya los niños no se entretienen con estas cosas. Mira, tú sabes que tuve en estos días un encuentro con una especialista en juego y me dijo algo alarmante. ¿Qué pasó? A los niños se les está olvidando cómo jugar. Y resulta que el juego, nosotros como adultos lo hemos asociado mucho con el beneficio de aprender. Ok. Y hemos ligado ese concepto de jugar para aprender. Pero el juego es un recurso natural que tenemos nosotros para digerir la realidad. Es decir, esta vida loca que nosotros llevamos, a la que traemos a nuestros hijos, no es el medio natural en el que la cría humana debería, por diseño biológico, desarrollarse. Claro. Pero bueno, ya, esto es lo que hemos construido y a este mundo los estamos trayendo. Sí. Ese día a día necesita digerirse y necesita procesarse. Nosotros tenemos nuestras maneras. Es como una olla de presión que tiene una válvula. Si tú vas botando por ahí. Exacto. Entonces, el niño que no juega no tiene realmente recursos o tiene menos posibilidad de digerir su realidad. Que es una realidad acelerada, contra natura en todo sentido, que atropella muchas veces el ritmo evolutivo natural del niño. Entonces, cuando estamos conectados a los dispositivos, claro, hay juegos educativos, por supuesto. Sí. Y hay contenido maravilloso. O sea, tecnología, sí. Claro, porque además es una realidad. ¿Cómo evadirla? No hay manera. Pero hay que entender también que el tiempo que estás conectado allí, estás dejando de estar conectado a otra cosa. Claro, claro. Y algo importantísimo que necesitamos decirle a los padres es, porque muchas veces los padres tendemos a satanizar la tecnología, ¿no? Claro. Es que por culpa de ese bendito juego y por culpa del iPad y es que le voy a quitar lo que más le duele y lo voy a castigar con. Pero ojo, los papás también tenemos que mirar. Ya va, que tú me pusiste este reto aquí, yo lo quiero terminar. Yo te puse tu reto. Sí, yo lo quiero hacer. Los papás también tenemos que mirar, qué bello, qué relación tenemos. Mira lo que me trajeron por aquí. Gracias. ¿Qué relación tengo yo con la tecnología? Claro. Porque a lo mejor la tecnología y mi hijo pegado allí dos horas me permite que yo monte una lavadora, que yo revise un email, que yo conteste una llamada, que yo hable con mi mamá. Entonces, seamos honestos. Siendo honestos, ¿en qué me ayuda a mí, en mi maternidad y en mi paternidad que él esté conectado desde el año y medio con un aparato, con un contenido que a lo mejor no es para él? Porque no es, y lo decíamos en este encuentro con Isabela Paz, no es quitarle la tecnología, es fomentar lo que tú quieres que se desarrolle. O sea, no es encerrarlo a que no juegue, es propiciar lo que tú quieres que suceda en ese tiempo. Entonces, si yo entiendo que el juego libre, el juego sin instrucciones, el juego espontáneo es un protector de la salud mental, yo lo voy a mirar de otra manera. Aquí está. Ahí está el origami, mira, lo logró, ves, ella hizo un barco de verdad, tú no dice esta literal chuposuría. Un proyecto, un proyecto de barco. Ven, ven la diferencia. No, pero ahí hay un futuro barco. Hay un futuro. Claro, sí. Claro que sí. Hay un camino. Mira, aquí está. Vida, te traemos estas flores del equipo de Amorosa que siempre está con nosotros. Te agradecemos enormemente. Vamos a ponernos de pie. Yo estoy encantada de que hayas venido a este espacio. Siempre siento que estos son temas que debemos visibilizar, darle sentido y darle sobre todo espacios, todos nuestros espacios dispuestos siempre a recibirte. Gracias. Querida vida, que sigan los éxitos. Gracias. Que sigas ampliando tu plataforma y que sean muchas, muchas las mamás que puedan escucharte. Gracias. Y tú que sigas disfrutando este viaje transformador de la maternidad. Bueno, mientras puedo hacer un viaje contigo para Houston, para Texas, para Orlando, para cualquiera de esas. No hace falta, ya tú estás viajando aquí. Ok, nos vamos. Gracias. Gracias. Hasta el próximo fin de semana. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video